¡Torcel! ¿Quieres vivir una gran aventura? ¿Una aventura? ¡Sí! ¡Encontramos un mapa del tesoro! ¡Sí! ¡Vamos a buscar un tesoro! ¡Sí! ¡Los niños nos van a ayudar! ¿Los niños? Si tienen imaginación, vengan a vivir una verdadera aventura ¡Sí! ¡Y cantaremos y bailaremos también! Si quieren ayudarnos a encontrar el tesoro, acompáñennos en Imaginamar de John Tartaglia Todos los domingos de julio a las 11 y a las 16 horas en el Teatro del Museo de los Niños ¡Boletos a la venta en todoticket.com! ¡No se la pierdan! ¡Torcel! ¿Quieres vivir una gran aventura? ¿Una aventura? ¡Sí! ¡Encontramos un mapa del tesoro! ¡Vamos a buscar un tesoro! ¡Sí! ¡Los niños nos van a ayudar! ¿Los niños? Si tienen imaginación, vengan a vivir una verdadera aventura ¡Y cantaremos y bailaremos también! Si quieren ayudarnos a encontrar el tesoro, acompáñennos en Imaginamar de John Tartaglia